¡Miren! En el mundo siempre hay que conocer ¡Ay! ¡Jordito, mira! ¿Eso? ¿Eso no es mío, no? ¡Ay! ¡No! ¡Qué churro que eres! Está bien, ya sé a ti de cine, pero si me invitas a la canchita Cholita, préstale sus techos a doña Nevi ¡Y ahí vienen más! ¡Socame! ¡Jesús, María y José! ¡No, padre! Son zorritas, zorrento y sorbete ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Y un museo! ¡Por Japón no hay sitio! ¡Suerza, cristal! ¡Arriba, al onza! ¡Mirá, la luz! ¡Qué música! ¡Ey! ¡Más todos nos invito! ¡Por Japón no hay sitio! ¡Ajá!